En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El 75% de las casi 11.000 escuelas de nivel básico de Michoacán han parado labores al cumplirse el segundo Día de Acciones de la CENTE, realiza en el Estado contra la Reforma Educativa. Según las cifras del líder magisterial Juan José Ortega, 60.000 maestros se han sumado a la movilización. Consideramos que en el día de ayer que se declara, hoy que se hace una campaña de difusión, entre ayer, mañana y hoy, estemos alcanzando el 75% programado. El dirigente estatal de la CENTE dijo que no ha tenido acercamiento con el mandatario interino Jesús Reina, que esperan pronto hacerlo para trabajar coordinadamente. No ha habido la oportunidad, de hecho tampoco lo hemos buscado, hemos estado inmersos en otro tipo de actividades, pero bueno, a la mayor brevedad lo estaremos buscando y esperemos que haya esa sensibilidad para poder trabajar. El dirigente adelantó que el jueves están realizando diferentes acciones en el Estado, una de ellas será la toma de casetas de peaje. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cosar TV.